Esta lectura dramática es para la red de creación escénica de la ciudad de Medellín. El león y el mosquito luchador de Esopo Un mosquito se acercó a un león y le dijo No te temo y además no eres más fuerte que yo. Si crees lo contrario, demuéstrame. Que arañas con tus garras y muerdes con tus dientes. Eso también lo hace una mujer para defenderse de un ladrón. Yo soy más fuerte que tú. Y si quieres, ahora mismo te desafío a un combate. Y haciendo sonar su zumbido cayó el mosquito sobre el león picándole repentinamente alrededor de la nariz donde no tiene pelo. El león empezó a arañarse con sus propias garras hasta que renunció al combate. El mosquito, victorioso, hizo sonar su zumbido de nuevo. Y sin darse cuenta de tanta alegría fue a enredarse en una telaraña al tiempo que era devorado por la araña. ¿Por qué? Porque yo, que era encima del león, tengo que ser comido por una insignificante araña. No importa qué tan grandes sean los éxitos en tu vida. Cuida siempre que la dicha por haber obtenido uno de ellos no lo arruine todo. Te invitamos a que también hagas tu lectura de un cuento, un poema y lo compartas con nosotros. Gracias. ¡Gracias!